El sistema de control de la presión de los neumáticos muestra las presiones de inflado actuales en el cuadro de instrumentos. Alerta al conductor cuando la presión de inflado es demasiado baja. Después de comprobar la presión de inflado de los cuadros neumáticos en frío y en caso necesario, haciendo un ajuste, observando las presiones que aparecen en la etiqueta situada a la izquierda del tablero de abordo, los valores de referencia de la presión de inflado se pueden reinicializar a través de la pantalla multifunción. Gracias por ver el video.